Delincuentes armados causaron temor entre algunos usuarios y funcionarios que se encontraban al interior de una residencia donde funciona el programa Fundación Nueva Era Ecológica, modalidad familiar, perteneciente al Instituto de Bienestar Familiar. Según informaron los afectados, dos sujetos en motocicleta llegaron hasta la carrera 42 número 3E41 del barrio Villayanet en Valludupar e intimidaron a las personas con arma de fuego. Del lugar los delincuentes se llevaron equipos celulares, bolsos con documentos y dinámicos en efectivo, perteneciente a las personas que se encontraban a esa hora en la vivienda. Este hecho delincuencial ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles, según reportaron los afectados. El caso será denunciado en las próximas horas ante las autoridades correspondientes, tal como lo manifestó la encargada de ese programa a RPT Noticias. A pesar de que el lugar no cuenta con sistema de cámaras, autoridades se encuentran tras la pista de los delincuentes.